hola 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 vamos a hacer un video del video del gallino esta mi hija esta mi hijo jonathan yo soy wilson y vamos a hacer un video para mi canal espero les guste y si les gusta pueden dar un like o como ustedes quieran si no les gusta pues no importa ok quien juega abajo jonathan juegas tu primero con que kai te van a jugar ok Daini tienes que subir el pie el 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 que el el es así recto no así porque si no así le pegas a él ok y cuando te peguen tu te levantas y se pone el que pegó ok ok yo creo que lo voy a empezar hoy yo creo que lo voy a empezar hoy primero porque sabes como sale no estoy comenzando ok yo voy a empezar entonces arriba no ves voy a comenzar yo voy a parar despacio este mas para acá ok espero les guste este video a todos los que me vayan a ver Daini este mas por acá este mas para delante si mas para delante si si Jonathan así ok este es el juego del gallina que vamos a empezar cuando yo les pegue si me van a tirar así así recto Jonathan así recto así no me vayan a tirar a mi Daini un poquito moi parer un poquito moi parer un poquito moi parer un poquito moi parer yo Digital va el camión ok n seen tin 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 prep neneene 는데不用 No, pero que Jonathan no la levanta alto. ¿Qué no la levantas alto? Jonathan no está así, es un válido así, así. ¿No se puede decirlo, Jonathan? Hasta así arriba, tú la haces así, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Ah, espérate. Ok. Nene, 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 nene. Nene, nene, nene. Ah, tienes que pegarme, no solo nene, nene, nene. Ya le pegué. Hombre arriba, igual arriba. Ok. El patrón vale. No vale, no se vale. este es un juego que hemos visto en Facebook y en Youtube lo hemos visto, lo estamos haciendo no somos prácticos en video pero lo estamos haciendo lo que podemos vamos a hacer los cambios aquí no puedo pegar yo no, yo nunca lo puedo pegar todo ok yo lo trae el aire pega duro y por qué no lo ríes no, 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 no nos he legendas no, 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 no tú nos he gladiado ¡¨¨¨ ¡¨¨ pools¨ ¡Déjame! 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 ¡No, no, sigo con todo el hombro! ¡Déjame con todo el hombro! guapo come on man oh my god no me i he he sepate ay me hice duro sit down ay no me dupe 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, me dejaste el rojo! ¡Pega ahí! ¡Nunca te vas a saltar ahí! ¡Nunca! 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 Me probé! F意 requerido isso! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero qué? ¿Y a quién está nuestro hermano de Jason? No, no es cierto. Pero después me dio una parte. ¿Has venido a nadie? Qué lindo, ¿eh? Acá andale a pegar, ¿cómo estás? No, no es malo. Bueno, que les presento a mi hijo Jason. Bye, dígate. Bye, dígate a la cama. Bye, dígate. Bye. Nos vemos en la próxima.